Con el objetivo de combatir los efectos del cambio climático y aterrizar alternativas que mejoren el cuidado del medio ambiente, así como el aprovechamiento de residuos de la ingeniería en producción animal y la ingeniería en agrotecnología, la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero dio paso a la instalación oficial del biodigestor rústico en presencia del profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, Takuo Osumi. Existen varios biodigestores en este mundo y esto es para aprovechar excretas de animales de traspatio. Bueno, de hecho aquí tiene vacas y cerdo, ¿no? Y con estas excretas, bueno, una sarchicha de plástico proyquireno, en este caso vamos a tener 10 metros de largo y ancha de un metro y profundidad de un metro, y una zanja y ahí metemos un trástico chugural de tipo sarchich y ahí introducimos mezcla de excretas y agua bajo cierta proporción. Normalmente uno de excretas y tres de agua y va recurriéndose, introduce la mezcla y al menos 45 días va a permanecer adentro y 45 días, después de 45 días va a salir a otro lado, este lado de entrada y otro lado de salir, ¿sí? El tiempo de contención mínimo 45 días y va a generar biogás y abono orgánico. Con este modelo trabajo grupo de familias campesinas. La idea aquí es, bueno, hacer un modulo demostrativo para familias campesinas de esta región, conjuntamente pues, este, universidad de aquí y de Chapinco. Bueno, más bien pues, este, esta universidad que haga eso, ¿no? Y pues, este, parte inicial, esta parte inicial, pues yo voy a colaborar con ellos, ¿no? Ya después ojalá que esta universidad haga la decisión de esta hipotermia por su cuenta, ¿no? Este hecho histórico da muestra clara del compromiso que tiene la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero a fin de llevar a cabo actividades y proyectos que impacten de manera favorable en el medio ambiente, invitando así a la comunidad universitaria, productores ganaderos y agrarios, así como al público en general, para que se sumen y hagan conciencia sobre la importancia de la creación de un biodigestor. Este, como plástico tubular que traigo, te compramos con tonelada, entonces ya viene cierta medida específica. Entonces, para aprovechar, este, el bolsa, y este, para asegurar un funcionamiento de biodigestor, hay que respetar más o menos, aunque es por exhibir un poco, ¿sí? En vez de un metro de ancho, podría tener tabú, ¿no? Parte de abajo, el día de hoy, salía 90 centímetros, entonces, parte de ahí puede ampliar también. Sí, espérate. El piso, inclinación de piso, bueno, es recomendable que sea cero. Esta vez salió como 2.8% de inclinación, desde entrada hacia salida. Entonces, estamos corregiendo. Muy bien. Hay puntos críticos que sería bueno respetar, y otros puntos que, bueno, podemos manejar, ¿no? Adaptar cada ponencia. Bien. Ah, ok. Este, mira, yo hice mi ponencia para, previo a esto, hace un mes y medio, ¿sí? Ahí expliqué, este, fundamentos. Bueno, explicación básica de este modelo de biodigestor, ¿no? Y los patos que hay que seguir, eso fue lo que hice hace un mes y medio, más o menos, en línea. El día de hoy, este, mi maestro de aquí dio práctica, cubre, manejo de, importancia de manejo de residuos, ¿no? Sí, bueno, pues, este, es importante, como dijo, este, ingeniero. Y, este, bueno, no contaminar, ¿no? Sí, este, está creciendo, eh, producción de, producción animal, ¿no? Esta región también, y, y ahora hay que, hay que ver un poco para no estar contaminando, eh, excretas, con excretas, ¿no? Y, no, es, bueno, muchas veces dice desecho, pero es recurso también, ¿no? Y, y, bueno, a lo mejor está ocupando como abono, pero antes de aprovechar abono, eh, utilizando biodigestor, se puede sacar otro provecho, ¿no? De sacar, este, aprovechar biogás, este, perdón, biogás, y, y también biogás, ¿no? Entonces, este, este, yo digo que con biodigestor, aparte de controlar mal olor de excretas, como dijo, este, ponencia de día de mañana, este, por parte del ingeniero, también puede sacar, este, aprovechar biogás y luego al final biogás, ¿sí? Y, como dijo, eh, ingeniero, pues, hay cuatro, cinco, eh, modos de aprovechar excretas, ¿no? O hacer tratamiento, ¿sí? Y biodigestor, todavía es algo novedoso para gran parte de familias campesinas, incluso de esta región. Espero que, a partir de esto, eh, puede hacer demostración e invitar para que pueda incorporar dentro de sus modos, bueno, las familias campesinas puedan apropiar esta ecotecnia y generar biogás, ¿no? Es así que con la instalación de un biodigestor rústico en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, en presencia de productores y estudiantes, se cuenta con una excelente iniciativa, tanto educativa como práctica, fomentando la colaboración y el aprendizaje práctico en el campo de la energía renovable y la sostenibilidad. Además de aprovechar, eh, biogás se genera por biodigestor. Así es. ¿Algo más que desee comentar? Pues, ojalá que, pues, esto podemos adelantar menos de dos meses, ¿sí? 100% de su funcionamiento y después hacer, eh, difusión, ¿no? Con un grupo de familias campesinas de esta región. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.